La última imagen es muy importante En otros libros de pases Nos peleábamos por Piatti Nos peleábamos por el Burrito Martínez Nos peleábamos por Tagliafico Y yo veo hoy en el fútbol argentino Que los grandes se pelean por McAllister Que terminó último en el campeonato Con una buena Superliga Esta copa de la Superliga Pero último Argentino Junior ¿Cómo terminó Argentino Junior, Pablo? Último Hoy en el mercado, ¿a quién quieren? A McAllister ¿A quién quieren? A Batallini ¿A quién quieren? A Menossi ¿A quién quieren? A Hanson A Federico González Y terminaron último en el campeonato Y un descendido ¿Pero qué pasó? La última imagen es la que vale Los salva la Copa Superliga La Copa Superliga los potencia Fíjate que a ver Vamos a ser jugadores Y eso que McAllister jugó mejor antes que en la Copa de la Superliga Yo con Boca no lo vi jugar bien No, yo tampoco lo vi jugar bien con San Lorenzo Me pareció un jugador Claro Alexis lo vi mucho mejor en el campeonato Casi siendo el único rescatable de argentinos Que la última imagen Pero jugó bien contra gimnasia de visitante Con Boca el segundo partido Viste, metió un cabezazo al lado del palo Dejó una imagen distinta a McAllister Y entonces, hoy todo el mundo se pelea Yo digo Por Menossi Nadie se hubiese peleado Si no hubiese existido la Copa Superliga No, si terminaba el campeonato de la cancha de River ¿Qué pasó con Menossi? Se fue al descenso ¿Y cuánto vale? Un millón de dólares Hoy Como ganó la Copa Superliga Vale tres Y McAllister Que ya costó diez Porque lo pagó el Brighton Cuando terminó uno Último en el campeonato No tenía tanto valor Pero hoy Se potenció Batallini Sí Con el gol a Independiente El gol a San Lorenzo Almagro Lo potenció Y Se quería Lo quería Racing Lo quería Chacho Caudet No, lo quiere Independiente No, lo quiere este Lo quiere el otro Porque claro La Copa Superliga lo potenció Lo elevó Hoy hablamos muy bien de Marinelli De De Menossi De Hanson De González De Montillo Desde que llegó Gorocito Porque la verdad es que Gorocito Potenció a todos los jugadores Y Montillo Parece un diez De los mejores de la Argentina A Montillo Que A Gorocito hay que pagarle Un buen contrato este año ¿No? Porque cuánto jerarquizó A ese plantel Sí, potenció Es como Caudet Mirá cuánto elevó la cotización De A ver No solo de De los jugadores a vender De Hanson De Menossi Sino de todo el resto del plantel Hoy creo que está renovando Alcoba en Tigre Hay un parque que se están quedando Están renovando contratos Y en la renovación Mucho tiene que ver lo que Lo que ha generado colectivamente Tigre Es que Alcoba jugó una gran final Alcoba y Moiragui Pensá que jugó Infiltrado Jugó infiltrado Y muy bien Entonces Yo digo que acá hay tres técnicos Hubo tres técnicos en la Argentina Que potenciaron Ni habla de Gallardo Ni habla de Gallardo Que es increíble Pero digo Davove Llegó y potenció Mucho Gorocito Llegó y potenció Y Coudet Sí Todo lo que eligió Lo elevó Y entonces Paul Fernández En vez de dos Ahora vale cinco Sarabia En vez de un millón de dólares Lo venden a siete Y Sigali Y Donati Y Paul Fernández Y Cristaldo Y un montón de jugadores Que la verdad No puedo nombrar A todos Vos que tenés de McAllister Y Boca lo quiere Yo tengo datos A mí me dicen Desde paternal Si el Brighton Acepta seis meses más Eso te iba a decir Si el Brighton Porque es el dueño de paz Claro Sería un préstamo Es argentinos Si es un año Independiente y Boca sí Cabeza a cabeza Palo y palo Como le gusta a Raúl Pero le darían Un año más de préstamo A punto de usar el disco Vos comprás en diez millones de dólares Para andar prestándolo todo el tiempo No tiene pasaporte No tiene pasaporte comunitario No puede jugar No puede jugar Si es seis meses más Lo dijo Macalister Habló con Totti Busquemos esa frase Si son seis meses más Quedan argentinos Un año Pasa que le tira mucho Boca Juega con el hermano Juega con el hermano ¿No sabes en qué pensé? Boca independiente En el final de los caminos Son Macri y Moyano Son Macri y Moyano Claro Si te llama Macri Te llama Moyano Macalister ¿Para dónde va? Macri Total Boca aparte ¿No la pensaste? Pero además Y Boca Pero dejá de lado lo que elija ¿Sabes lo que va contra el hermano? Sí Yo creo que hoy Yo no sé si está en prioridad para Boca Ahora se convirtió en un jugador Me parece que no está cerrando nada a Boca por ahora Y se le convierte en una opción En buscarlo Yo creo que para cualquier jugador ¿Para BKSS? ¿Para BKSS? Sí, clave Es un jugador que juega siempre en el equipo Le mostró a Carlos Sí Al Colorado Dónde Dónde lo quiere en la cancha Y qué quiere que haga Ya le mostró todo Que toque en timbre Boca y River Es diferente a cualquiera Y el vínculo de Carlos McAllister También con Boca Y con Macri Sí Además este Rompieron la barrera de Boca Independiente lo quiere ¿Sabes para qué? Para la Copa Argentina En la liga local Claro Porque la Copa Sudamericana No lo puede usar Boca lo puede usar en Libertadores Y en campeonatos Por supuesto ¿Él está tramitando el pasaporte? Sí Pero no le sabe Todavía no tiene el pasaporte comunitario Porque el que lo compró En estas condiciones También es un negocio Bueno, ocupará Chino, ¿no? Lugar de refuerzo De extranjero Claro Pero vos fijate ¿Por qué jugaron Nos estábamos peleando? Fijate que los de Racing Que fueron campeones ¿Cuándo? ¿Mayo? ¿Marzo? Sí, dos meses No, no, un poquito Sí Marzo, marzo, marzo 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 Fin de marzo Oh, pucha En marzo Y bueno, ¿viste? Sabemos que Donati Y Sigali Son buenos Y Y que Nery Domínguez Es bueno Por ahí no llegan A comprar a esos jugadores Aparte Racing Los retiene O los vende afuera O no te los vende Al mercado local Pero hoy Estudiantes de La Plata Verón Pensemos Verón La Menstinelli Moyano Eh... ¿Qué más? Boca Se quieren reforzar Y averiguan Las cotizaciones De los jugadores De Tigre Y de Argentino Junior Es increíble Es la última imagen Y también el precio Porque hoy todo es muy caro Hoy menos si Tres millones de dólares Para el mercado argentino Para mí es elevado Para mí es elevado Porque cuesta mucho Juntar millones de dólares Acá vamos Tres, cuatro, cinco, diecisiete Pero cuesta mucho Hoy un contrato de televisión Hugo Está pesificado Y es uno de los ingresos mayores Pero estamos hablando De sumas que para el mercado argentino Son altas Y tal vez buscan pensando En las necesidades De los que venden Distinto es Como decís vos, Gustavo Habitualmente Si te vas a buscar Un jugador que te rompa El esquema Como hizo River con Prato Yo creo que River También rompió Con Matías Suárez Ahora En el último mercado El pase Pero ¿Cuánto gastó? No gastó tanto Bueno, pero rompió En el sentido de encontrar Un buen jugador Que rompa la estructura Que es lo que vos necesitas Y comprata en un buen precio En este caso lo mismo Como dice Pablo Si vos te vas a buscar Un jugador de las características De Menos y afuera ¿Cuánto tenés que poner? Yo lo que pregunto es A mí me gusta Menos y Vamos a arrancar por ahí No, no, eso sí A mí me gusta Menos y Ahora, ¿cuánto más Es Que Domingo Pablo Pérez Y Hernández? Y pasa que Pablo Hernández No rindió tanto No Y uno esperaba mucho más Pero cuando lo vas a comprar Vos vas con la expectativa Que te rindan Ese es el tema Pero ahora viene Un nuevo técnico ¿Viste? Un nuevo técnico Pero ahora lo puede potenciar O no Lo puede deprimir al futbolista Pero digo Un nuevo técnico Debe soñar con potenciarlo Con ponerlo mejor físicamente Con darle otra Otro lugar en la cancha Independiente está avanzando Por los tres Que nombraron la conferencia Debe Cacese Independiente está acelerando Por McAllister Por Menos y Por Gigliotti Más allá de que hizo mucho ruido La declaración del presidente de Toluca Y hablando del domingo acá El presidente de Toluca ¿Sabes qué hace? Te muestra los dientes La cherea Te muestra los dientes Tienen mucho Yo no le creo nada Porque ¿Sabes qué pasa? No lo quieren a A Carlos El que no lo quiere es el técnico La golpe Porque si la golpe dijera Para mí es clave Recién me encontré con Nico Sánchez Acá en la esquina Ajá Nico Sánchez figura del Monterrey Sí Le digo ¿Cómo lo ves a mesa? ¿Lo ves para volver o no? Me dijo Voy a decir porque no tiene nada de malo Si hubiese contado a ver la intimidad No lo contaría Me dice No sé qué va a hacer La verdad no sé qué va a hacer Yo le recomendaría Que se quede Monterrey Porque Te cuesta seis meses la adaptación Además En el puesto de mesa Juega Pizarro Que la rompe toda Es un peli largo Que juegan en la selección mexicana De Martino Lo van a ver Cuando juegue la selección de Tata Juega bárbaro Me dijo Sí La rompe toda Pero mesa Llegó Y enseguida Le demostró a los mexicanos Que era Un juego bárbaro Hizo un par de goles Dribbling Metió un gol de corner Olímpico Un remate de afuera Gol al ángulo Pero después claro La adaptación te cuesta seis meses Y él le recomienda Que se quede allá Pero bueno Hay que ver Qué quiere hacer el chico Hay que elegir a Monterrey Es cierto que Cuenta la plata Son profesionales Juegan por guita Ayer discutíamos El caso de Enzo Pérez Viste que Le aparece una opción O una posible salida De Enzo Pérez Y discutíamos Qué hacer o qué no hacer Hay que decirle Que si a Monterrey En detrimento de Boca Yo creo que Te busca Boca O te busca River Como le pasó a Matías Suárez Y te mueve todo Pero cómo te pagan Porque vos marcas algo Que cierto Boca Igual que México Igual que México Lo que pasa es que ahí yo veo Boca no tiene problema de guita No, no, no Boca está en condiciones De competir con Monterrey Pero yo a mesa No lo compro Totalmente El tema es que Monterrey Te lo quiere vender Y la medida de Boca Más importante Lo que pasa es que yo Creo ahí el jugador Lo que puede llegar a ver Es que el chaqueño Jiménez O Damián Álvarez O Zambuesa Di tres ejemplos Puedo dar otros más Hicieron una carrera en México De 10, 15 años No termina mal La carrera de Zambuesa Si son capitán de un equipo Y son 15 años de cobrar Fortuna Y acá en Boca Puede ser Que vos llegues Y te potencies Y ganes las Libertadores Y te vendan a El Málaga Qué sé yo Como también puede ser Que no seas titular Porque vos en Boca Vas a competir con Tevez Con Zárate Con McAllister Y con Benedetto Y con Pagón Y con Villa Y no sabes dónde vas a jugar El fútbol argentino Es más exigente que el mexicano Evidentemente La paciencia que ellos pueden tener Con un jugador acá Si no rendís Y después Hay que ver Qué querés hacer de tu vida Barovero por ejemplo Se fue de River a Taja Monterrey Pero Mesa Cuánto hace que se fue En el último mundial Estábamos hablando Nada Yo le pregunté a Nico Sánchez No conozco Monterrey Le digo ¿Cómo es la ciudad? Es una maravilla Me dice ¿Ah sí? La ciudad es una maravilla Vivimos muy bien El fútbol está buenísimo Y me dice Yo tengo 33 años La verdad No lo puedo aconsejar Es diferente porque Ella hizo su carrera Claro Yo hice mi carrera Y estoy bárbaro ya Es figura Figura Es figura Hablábamos un poco Porque vos fíjate Que la Conca Champions La gana el Monterrey Y el torneo local Lo gana Tigres Tigres O sea Los dos equipos de la ciudad Fueron campeones Y encima se enfrentaron Porque Monterrey Le gana la final a Tigres De la Conca Champions Y Tigres Le gana a Monterrey La semifinal de la liga O sea Él me decía Esto tuvieron la revancha rápido Porque es cierto Que todos quieren ganar La Conca Champions La ganó Monterrey Pero la liga Es apasionante Y la ganó Tigres O sea México es grande Pero los dos equipos De la ciudad Son los que ganaron los torneos Es lo mismo que No sé Vamos a suponer Que los dos equipos De Avellaneda Son campeones Y vos tenés todo un país Queriendo ganar La liga La copa Superliga La copa argentina Y la ganan siempre En la misma ciudad Y esto pasa con Monterrey Que se han convertido En equipos muy poderosos Hasta el punto Que le pegan Económicamente A Chivas Y América Que fueron históricamente Los grandes O sea Brindan contratos altísimos Yo creo que para cualquiera Regresar tan rápido También es Es sinónimo Que nunca me adapto A la hora de venderte Después a Europa Dicen No se pueden ni adaptar Ni a México Está bien Pero si el regreso Es a Boca Sí bueno Pero regresás a tu país Regresás a tu país Regresás a tu fútbol Te fuiste Para dar un salto De progreso Después Mesa sabe Y volve volando Mesa sabe que ya juega El Mundial de Clubes Claro O sea El Mundial de Clubes Que se juega en Japón No ¿Catar? En Qatar No El cambio de sede Este año no es Japón Este año es Japón Y el que viene es Japón Exacto Este año es Japón Último año es Japón El torneo que se juega En Japón en diciembre Mesa va Ya está Si se queda en Monterrey Claro Si viene a Boca También puede ir Si gana a Libertadores El tema es En cuanto lo venden Yo si soy Boca Te soy sincero No pago 17 millones de dólares Por Mesa Ni por casualidad Ahora si viene Ni por casualidad Aunque se me caiga La bombonera de plata No lo gasto Este te lo ha indiscutido No Porque Si es prioridad para el Faro Pero perdóname Es prioridad pero Si el primero que pidió fue Mesa Pero perdóname Gustavo puede pedir Y ya pidió Y es técnico de Boca Y ninguno Ninguno Hoy hay algunos 100% de si es titular Te ves entra y sale Sara te entra y sale Será titular si juega bien Nantes es titular Será titular si juega bien Yo creo que con el Faro Por lo menos arranca Si Obvio Porque te lo pide Y si gastas esa fortuna Porque aparte Es muy difícil buscar ese audio del Faro El día que habló el Faro acá Era técnico de Gimnasia Todavía Claro Se fue por eso Porque le vendieron a Mesa Y le preguntamos ¿Cómo es Mesa? Y nos habló de Pelé Graif Maradona y Messi Bueno Precipitó la salida de la venta de Mesa Tampoco lo tenemos en la selección No exageremos tanto Es en Doha este año me dicen Doha Ah en Doha Doha acá está Me parece bárbaro que el Faro lo potencia y lo encuentre condiciones Pero le soy sincero yo no lo veo ni en 17 millones de dólares No lo veo que nos estamos peleando para que esté la selección No lo veo tan rutilante como lo ven ustedes En el gran DT de los 30 palos de Angelisi para gastar Yo no invierto 17 en Mesa Vos no ¿17? No No Tampoco me parece mucho Es mucho Invertir como invirtió River en Prato Bueno 17 es un mercado irreal para el fútbol argentino Por más que Boca sea millonario Pero traes a un tipo caro en ese caso Pero el gol es una seducción a la hora de comprar Es distinto ir a comprar un goleador que traer un jugador que le puede gustar al técnico Si Viste cuando vos vas a buscar algo que no hay Y tenés que pagarlo Que se yo Vamos a suponer que querés Querés vivir enfrente a la costa negra No hay edificio pero vamos a suponer que Hace la reta un edificio y vos querés mirar el agua Vos querés mirar el río y a la mañana ir a pescar Y bueno Cuesta Lo tenés que pagar River necesitaba para su club Para su equipo Una característica de jugador que no encontraba Claro Y ese era Prato Porque Prato te aguanta de espalda Te gira Te hace goles Es potente Tenía Acompañantes del 9 Tenías Coco Acompañantes del 9 Borré Acompañantes del 9 Suárez es un acompañante del 9 Y le faltaba el 9 Entonces esa característica la tuve que ir a buscar Donde está Prato Sabemos que se puso La camiseta argentina y rindió Bueno, le ponemos la de River Para que rinda Le costó unos 3 meses, 4 meses Le costó, estaba medio, parecía gordo Se puso bien, se adaptó al equipo y estaba bárbaro Y acomodarse al sistema gallardo Hoy los pibes chiquititos están todos con el saludo del oso Sí Modoso Hoy todo el mundo habla del modoso Me dicen, no sé si es cierto Pero ahora que traigo el tema Viste cuando la empresa de televisión Le pide a los jugadores que posen Viste que vos tenés que posar Sí Para la formación del equipo Exacto Que sale Dice, por ejemplo Así forma tal equipo ¿No? Así forma tal equipo Y aparecen los jugadores Y aparecen en cámara Y se cruzan de brazos De brazos Que es el modo Copa del Mundo Claro No es ningún invento argentino Eso se hace en el Mundial Cuando vas al Mundial En la pantalla Te aparecen los jugadores así A los pendencieros diciendo Acá estoy yo Vengo una guerra de tronos Y nosotros que somos los marmota Cuando nos dicen Posar para la foto de la radio ¿Qué hacemos? Nos cruzamos de brazos también Pero ¿Qué pasa? Como se adoptó El tema de modo oso El modo oso El modo oso Oso River le dio copyright argentino Claro Muchos ya no quieren cruzar ese de brazos Claro Si no parece Y boca no se va a cruzar ahora Ah, no ¿Entendés? Me dicen Foto Y ponen la mano en jarra Claro No oso Nunca me han cruzado de brazos Claro Son pavadas que suman ¿No? Pero hay detalles ¿Entendés? ¿Por qué? Porque Bueno Riquelme Riquelme Cuando hizo el topollillo Fue el topollillo Riquelme Hoy lo hace Ahí en Italia Y lo hace a los Riquelme Claro Queda marcado Lo patentó Queda marcado ¿No? Hay un gol en España Mirá como lo grita Lo grita a los Riquelme Te dice el periodista Que está en TN Deportivo Por ejemplo ¿No? Te dice Mirá como lo grita Aló Riquelme Riquelme Sí Son sellos que quedan Son sellos Y acá lo patentó Prato Prato patentó Modoso Dijo que la hija Le pidió que haga ese grito Y quedó Ahora Anda a posar Siendo de boca De raza Independiente Como el oso Sí No, no No quiere posar a nadie No va No va Bueno ¿Qué compran? Porque vos decís que Se está comprando Lo de argentino Lo de tigre Si tenés la guita de boca ¿Qué compras? ¿Qué comprarían ustedes Para romper? Te voy a decir algo Atlético Tucumán Que se comió Nueve en una semana Decí que se comió Nueve en una semana Porque si no se hubiese Comido nueve en una semana Hoy estamos hablando De Cabral Traeme a San Román Traeme a Díaz Traeme a Toledo Pasa que se desinflaron En el final Sí Pero vos lo veas a Toledo Cuando le hizo Los goles a River Fue el gole de la Copa Superliga A Toledo Pero Barbona Barbona ya lo vende A Liendro A este burro Dámelo ¿A Liendro dónde va? ¿No va a Central? A Central Claro Y sí Barbona A Colón A Colón A Colón A Colón Entonces Quieren Ya a Costa se lo llevaron Se llevaron a Buda Rodríguez Quieren a Liendro Toledo se desinfluyó en el final Pero si no hubiera sido un 9 Que iba a buscar cualquiera Sí Sí, obvio Y además lo podés comprar O San Pedri San Pedri cuando Que hoy encima Hay que operar Está lesionado ¿Vas visto? San Pedri No lo vendieron en su momento No anduvo bien Quiso irse igual Él quiso irse independiente Por eso quiso irse Lo ataron ahí Lo ataron Jugó mal En Central Muy mal jugó Entró con Boca Faltando 20 minutos La verdad No se podía mover Sí, parecía físicamente Hasta extraño No se podía mover Y ahora operado Entonces digo La última imagen Cuenta Vale Cuenta muchísimo Y entonces Nos estábamos peleando Por jugadores De equipos Que terminaron Con cierto milagro Digo también ¿No? Sí Porque Si no existía la Copa Superliga Estos jugadores Valían un millón de dólares Y no los pedía nadie Obvio Es cierto El punto es Si son buenos O malos jugadores Son buenos Hacen un salto de calidad O no Yo creo que De todo lo que se busca En el mercado Y hay poco Que te Te hace la diferencia Mirá Vos me decís hoy Vanega ¿Te hace la diferencia O bien Boca? No sé Para mí no Zárate Para mí sí Pero fíjate Que para vos no No Vino Ni Ursa Acá no la vio No Pero olvidate Pero vino Acá Vino Tres días Pero lo trajeron Para la prueba De un mundial Es un jugador de calidad Es un jugador de calidad Vanega A Boca Le hace diferencias Vanega bien Pero yo no estoy seguro Que todo lo que busca Boca le hace diferencias De lo que busca Independiente Yo creo que Gigliotti Es una característica Que necesita También quiero ver Cómo vuelve Gigliotti También quiero ver Mirá que No hizo un gol En México No No hizo un gol Pero además A mí me no Si es un futbolista Que me gusta Pero Hugo Vos si querés romper Supongamos Vos traés a Prato Rompes A Macarista Lo quiero ver Un poco más Vos traés A Zárate Y se lo sacás a Vélez Y rompes Sí Eso es un cambio Distinto Si Gigliotti Te guste o no te guste Fue un descarte De Boca Hace muchos años Entonces hablamos De otro tipo De jugadores Vos me decís hoy ¿Te gusta el arquero De Argentinos Junior? Sí Chávez Sí Y yo te digo Me encanta Sí Ágil No muy alto Pero rápido de piernas Me decís Che mirá Te voy a llevar a Torren A tu equipo Torren Uh me encanta Me gusta Sandoval también Quintana Uh me encanta Sandoval Me encanta Elías Gómez Uh me encanta Vera me encanta Montero me encanta Patagini Pero qué pasó Los potenció de este técnico Obvio Porque estos jugadores Fueron últimos en el campeonato No te los compraba nadie antes O sea estos jugadores No es que vinieron hace 5 partidos Jugaron hace un año Que están en Argentinos Junior Pero no le ganaban a nadie antes Y hoy No sé Se potenciaron Y parecen todos Excelentes jugadores Uh Todos me encantan Que no sabemos si no están En lo mejor de sus carreras Claro Y que difícilmente puedan sostener Quiero repetir este rendimiento Cuando se van de Dabove De la casa Dabove A otro lado ¿Rinden? Sí Bueno el tema Esto También actuar con presión Porque el caso de Tigre Que a mí me encanta Como juega Tigre Como vino jugando Tigre Pero arrancó la Copa de la Superliga Sin la presión ya de nada Jugó un torneo Casi regalado Y terminó siendo campeón Pero Tigre ya había descendido La presión estuvo antes La Copa de la Superliga Fue te diría Bueno Codearse un rato más Con los equipos De la Primera División Que después terminó Sigue haciendo una gran diferencia Yo vuelvo a lo de Hugo Para dar un salto de calidad Yo no sé Si hay jugadores Si hay En el mercado Que busquen Los equipos argentinos Que de verdad Este llega Este llega Y se carga el equipo Se hace dueño del equipo Yo no encuentro tantos Mirá Vos me decís hoy ¿Te gusta Pérez Acuña? El 4 de Tigre Yo te digo ¿Cuál lateral Pérez Acuña? Descartado por Vélez Claro Era suplente hasta Estaba bien al Marín Era suplente Pérez Acuña Ni al banco iba Ni al banco Entonces vos lo ves Como terminó Che Pérez Acuña bien Lo marcó bien ¿Y Prediger? ¿No te lo chupás a Prediger? Ah no Hasta facha tiene Toda tiene Prediger A Prediger ¿Lo ves? ¿Cómo va a jugar En la BNP? ¿Soy dirigente de Primera? ¿Y lo busco? Claro Juego en Europa Aunque tenga más de 30 Fue la figura de la final Fue el mejor de la final Y para Orosito Fue el mejor jugador Que tuvo en Tigre En el último tiempo Yo te los compraría Pero no te lo compro Al precio De la última imagen Hago un promedio Entre lo que yo creo que son Lo que mostraron En el campeonato Y lo que mostraron En la Superliga De la Copa Pero lo que te hacen valer Es la última imagen Ah bueno Perfecto Vos haces valer La imagen que vos quieras Yo pago lo que yo creo Marinelli ¿Es un crack como en la final? ¿O es un arquero mediocre? No sé Pérez Acuña ¿Es un 4 bárbaro? ¿O es un 4 malo? En los centrales Colasso ¿Es un buen 3? Cachete Morales ¿Está vigente? Porque digo Después de ver la final con Boca Y los 7 partidos de Gorosito Parecen todos fenómenos Sí, sí Son todos fenómenos Ahora descendieron Sí, descendieron Y después muchos anduvieron Y después salió un campeón Exacto Y además hay que mirar Porque el tiempo pasa Por ejemplo Colasso ¿Colasso cuánto hace Que jugó en Boca? Es mucho Entonces miremos también eso Porque algunos jugadores Son útiles en determinados momentos En determinadas instituciones Pero tal vez no son las soluciones Llegó a quedar un salto de calidad No sé si hay mucha diferencia Si yo tengo un mediocampista Y traigo a otro mediocampista de esto Hoy el hombre de moda Es McAllister Menossi Fede González Creo Por lo que veo En nuestros colegas Que habitualmente hablan de Tigre confía en la renovación De Fede González Y lo quiere Es importante Tigre está cerrando Y está firmando Con Alcoba Con el Marciano Ortiz Y confía en la continuidad De Fede González Desde que estamos acá Nosotros por ejemplo Recordamos Piatti de donde venía Que se peleaban River Boca Independiente Y San Lorenzo Y fue a San Lorenzo Que lo esperaba Cantero En una escribanía Pobre Estaba afuera Si pero donde En España Él estaba en Independiente Lo vendieron a Independiente jugó bien La rompió En Italia estaba Lo cierto es que lo querían todos Si lo anotaron cuatro equipos Esos cuatro En el Leche En el Leche En el Leche Esos cuatro que vos marcaste Lo anotaron en un mismo Régimen ¿Te acuerdas? Vos estabas en AFA Y dijiste Lo anotó este Lo anotaron cuatro equipos Ahora claro Estaba en Italia Yo recuerdo Que en un mercado También a Tagliafico Lo que hicieron Tres o cuatro equipos Lo compró rápido Independiente Porque compró al cuatro Y al tres Compró a Toledo Entonces lo llevó Independiente Y en el último tiempo ¿Por qué nos peleamos mucho? Siempre damos Tres o cuatro ejemplos Burrito Martínez Que lo compra a Boca Burrito Martínez Lo compra a Boca Pero lo quería River Lo quería Independiente Porque el papá No sé si Era camionero No me acuerdo Bien como era el tema Pero lo querían También los grandes Y se lo llevó a Boca Burrito Martínez Pero el burrito También venía de afuera Entonces Lo sostenía un poco más La historia Estos chicos Por los que nos peleamos hoy Y queremos pagar Tres, cuatro, cinco Millones de dólares Son chicos que terminaron Últimos en el campeonato O que se fueron al descenso Y es lo que hay Eso Y a mí me parece milagroso Es lo que hay Porque hay menos Mercadería Hay menos materia prima Hay menos jugadores No hay jugadores Es lo que hay Y es lo que tienen Esto lo hablas con los técnicos Y te dicen No hay jugadores Y los que hay O los que hay para atraer Cuestan fortuna Bueno, por eso Entonces son Tesorerías pobres Que tienen que buscar Que tienen que buscar lo que pueden Que laburen Inferiores El Jainse Jainse Promove, promove, promove Continúa, continúa, continúa Hay que fabricar jugadores No ir a comprar Por comprar De Corinthians venía Burro Martínez Venía de Brasil Y yo Lissandro López Venía del Inter Burrito venía De Corinthians Son equipos grandes Son equipos que vos decís Mirá, estos tipos No lo ponen Porque prefieren brasileños Pero son tentadores Estamos peleándonos No voy a decir Por migajas Porque son jugadores Que me encantan a mí Mancaliste es un jugador Por algo lo compró El Brighton En 10 millones Y yo cuando le pregunto Ayer pregunté Con el micrófono cerrado Cuando fuimos a la pausa Les pregunté a mis compañeros ¿Les gusta Menosia a ustedes? Y yo no Es un crack Rodas dijo Es un crack A mí me gusta mucho también A mí me gusta Es un buen jugador Crack es demasiado Pero me gusta mucho ¿Jugás alguna vez En una selección Juvenil? Para mí es un buen jugador Pero no es un crack Y no sé si cuesta 3 millones de dólares Para el mercado local Hace rato que destaca En Tigre Sí ¿Pero qué técnico Lo ponía en el banco? Algunos de estos técnicos Antes de Morosito Estuvo en el banco Varios partidos Sí, lo sacó ¿Echegarría? ¿O no? Sí, con alguno de los técnicos Eso estuvo en el banco Sí, fue al banco Pero igualmente Él reconoció En una nota que le hicimos acá Que delante de él Tenía el Marciano Ortiz Y a Prediger Bueno No le quitaron el puesto Estos tipos Sin experiencia Sin oficio A mí me cuesta entender De qué juega Para mí en un doble 5 Es el 5 que parte Que despega Que aparece en el área Tiene calidad Tiene una llamativa capacidad Para definir Yo veo pocos mediocampistas Que lleguen al área Y te la pongan contra el palo Como este chico Fede González Insistió mucho al faro En Huracán Para llevarlo Y Tigre no se lo dio Tenía muchas ganas Confiaba mucho En ese delante ¿Quién me dijo? Montillo me dijo ¿Viste que Jugamos a veces El panique eso? ¿A quién elegí primero? Sí Creo que Montillo me dijo El primero que elijo Es a Fede González Porque te aguanta todo Todo Delantero Se la tira Te la aguanta Se la tira Y digo Para un equipo que sufre A Montillo a Fede González Le hace la vida más fácil Te la rebota bárbaro Y se te abre Para que entres Te marca el pase Y te hace quedar bien Porque cuando vos le metes Una asistencia A un 9 Y termina dentro del arco Es asistencia Si no es un pase ¿No? Sí Es un pase que no termina nada Pero si es gol Es asistencia Sí Mirá que me recuerda Un colega A ver Otro nombre muy buscado En un mercado de pases Que hoy se es Se perdió por Por la gran nube Walter Montoya Claro ¿Te acordás que Boca River y Boca River y Boca Se pelearon por Montoya Sí Claro Mirá Ocho falos Una cosa muy alta Ese Montoya El central del Chacho Sí Era un jugador buscado Por River y por Boca Se jugó a Sevilla Con Sampaoli Jugó poco Después vino otro técnico Que remesó a Sampaoli No se adaptó en Sevilla Nada Al costó Y Beruki También no hubo tironeo Y era un jugador En un momento sí Era un jugador Lo que pasa es que Cuando vino a San Lorenzo Era inesperado este Beruchi Se lo recomienda El turco Usain Claudio Porque jugó en Neuls Con Usain Usain Y Beruchi Jugaron juntos en Neuls De repente Se queda sin mercado Estaba afuera Creo que estaba en Turquía Y sabiendo que estaba tirado ahí Abandonado en Turquía Lo llama al turco Usain Y dice Estoy de turco Acá estoy Estoy tirado acá Y le presenta a Hidalgo El turco Usain Le presenta a Hidalgo Hidalgo Lo lleva a México Cruz Azul Y de Cruz Azul Lo trae a San Lorenzo Por eso el turco Usain Le reclama a Hidalgo Un dinero que le debe todavía A ver a vos Sí ¿Qué historia? Le deben esto Y no se lo pagaron Entonces Papá Hay un reclamo Pero Estaba medio perdido allá en Turquía Sí Lo rescataron Pelucci Y le da una gran mano Y da Este Un turco Le mandamos un saludo Un saludo grande Al turco Bueno Macalister habló ayer con Totti Porque Hoy lo quiere San Lorenzo Le preguntaba a Fava Y Fava te dice No El que quiere Pizzi es Macalister Ok La Libertadores Becacese No es habitual Que un técnico se presente Y diga ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fue llamativo eso Yo quiero a Macalister A Menossi Y a Gigliotti ¿Cómo le va? Bien Es raro Fijó posturas Rarísimo Sin misterios Habitualmente te esconden ¿Cuánto tenés para el tanto? 24 Y tenés 32 El tipo fue sincero Dijo Yo quiero a este Y a este Que diciendo eso Por ahí potencia el precio ¿Viste? Te los encarece Sí Porque te lo Pero bueno No escondió nada A Becacese Dijo me gusta esto Estos Entonces Le preguntás a Fava Pizzi quiere Macalister Becacese Macalister Y aparentemente Alfaro dice Che Este no viene Este tampoco viene Máemelo Macalister Es Boca Macalister El Colorado Macri Angelisi Kevin Kevin Alexis Es más fácil Y entre los pocos Llamó a Francis ¿No? Y si mete un hijo más Un combo familiar Mete un hijo más Más Ojo Hay que tener Tres jugadores en primera Mami Hacé más Coro Tres hijos En primera ¿Entendés? Entonces Aparte los tres Tienen características distintas Y Juan bien Y Alfaro dice Che Y no se lo demos a otros Traigámoslo Si lo traemos a mano Traelo Entonces Macalister Carlos Así habló con Totti ayer ¿Cuáles son los clubes Que ya se comunicaron con vos Para que juegue Alexis La próxima temporada Carlos? Los grandes Se han llamado La mayoría Consultando un poco La situación Menos River Que obviamente Ya en su momento Lo había querido llevar Cuando Alexis era Chico Y Alexis había dicho Que Con todo respeto al mundo El preferiría que no El preferiría Para Argentina y Junior Y desarrollarse Y Y a partir de ahí Todos saben El vínculo un poco Que hay de la familia Con Con la contra Por decirlo de alguna manera Entonces Yo creo que eso también Pone de lado La posibilidad que Que juegue Por lo menos Por ahora ¿No? Entonces Él es de Boca Y le gustaría jugar en Boca No, no Ahora Ella es un profesional Tiene que jugar En Argentino Junior Tiene cuatro o cinco ofertas Tiene que analizarla Y elegirla mejor Lo que sí Le dimos la palabra Argentino Junior Si no había inconveniente Si no había inconveniente Con el Brighton Que El Brighton Lo quería prestar Solamente por seis meses Él ahí se iba a quedar En Argentinos Porque es su casa Porque ir a otro equipo Que uno no conoce Por seis meses No nos parece bueno Deportivamente para él Entonces Si solamente Si solamente lo da seis meses El equipo elegido Va a ser argentino Si lo dan un año Estamos empezando A tener Las conversaciones Con Con los clubes Para ver ¿Vos lo hiciste? ¿Cuál es la mejor opción deportiva? Bueno Ahí está Hasta Milito lo quiere también El estudiante Gaby Claro Entonces Gaby ¿Qué quiere? McAllister Pizzi McAllister Alfaro McAllister PKSS McAllister Y Y salió último en el campeonato Es rarísimo Porque yo digo A mí el arquero de De Argentinos me encanta ¿Eh? Ya ves El 4 Sandoval Yo lo llevo a mi equipo A Elías Gómez Dámelo Al Burro de Quintana Con cariño Al Burro de Quintana Te mete Cabecea todo Me encanta Torren Que es malo Dámelo Torren hace rato que juega bien ¿Eh? Fausto Vera Es un central con poca Poca prensa Torren Fausto Vera Vale 15 millones de dólares Bueno Ayer el Bocha Batista Estuvo en No Todo Pasa Y dijo que eligió a él Por encima Porque yo le pregunté Porque Boca está Un poco con Movido Porque no jugó Almendra En el Mundial Nada ¿No vieron que no jugó Almendra? No fueron 50 ojeadores del mundo A comprar Almendra A verlo Y no lo vieron jugar ¿Qué pasó acá Que no jugó este pibe? Nada jugó Jugó 8 minutos En el Mundial 8 minutos Imaginate Entonces Arébalo dijo Valía 50 palos Porque se perdió En el negocio En su vida Pero te dice Adelante de Almendra Jugó Vera Y que le vas a cuestionar Si juega bárbaro Es más Jugó poco sosa Al de Rive ¿Cuánto estaba cotizado Según Arébalo? 50 60 Pogba Es más Por no poner Almendra ¿Sabes cómo lo tiene la Batista? En la nuez Sí Pero Es gráfica ¿Entendés? Es gráfica la situación Uy La producción Que está en un día Glorioso Sí Hoy están Aprovecharlos entonces Nosotros que íbamos a echarlos los tres Justo hoy No Pero están ¿Viste que la última imagen es buena? Mira cómo miran Pero la última imagen es buena Yo después te voy a contar Alguna interna Que hay sobre El fallo de apelaciones Te voy a contar Quiénes son los miembros Del tribunal de apelaciones Que pusieron en suspenso De la sanción a San Lorenzo y Huracán Y lo que se viene mañana En reunión de comité de Superliga Elizondo me dicen Que no está de acuerdo con el fallo Y muchos dirigentes Quieren pedirle la renuncia A los tres miembros de apelaciones Es que es un papelón Lo pasó grave Es un papelón Para mí es el acta de defunción De la Superliga De la Superliga A mí no me digas deudor Si después me sacaron Me dejaron punto ¿Sabés quién es el gran perjudicado? Newells Claro Que fue al TAS Que recurrió al TAS Que usó plata para ir Y que es el único Que tiene quita de puntos Todavía pendiente Yo ayer pedí Sin saber mucho del tema Es que le de huevo A los puntos de Añuns Sí Mirá Acá me está escribiendo Un dirigente Que me confirma Que mañana en bloque Piden La renuncia De los miembros Los miembros Los miembros Se van a sorprender De lo intachable De sus carreras Del prestigio que tienen Y de cómo pusieron la firma En un fallo insostenible jurídicamente En un fallo Que tiene como contenido Que tienen que emular Al reglamento de la AFA Que ese reglamento de la AFA No contempla la quita de puntos Como primera opción Sino como última Y que tienen que buscar Sanciones alternativas A la quita de puntos Como multas Mirá Así estamos arrancando el programa Y mirá el streaming Como está